La ley de Gay-Lussac número 2 es, hemos relacionado la presión con el volumen y hemos visto que son inversamente proporcionales. A más presión, menos volumen y viceversa. Hemos visto el volumen y la temperatura, no, son directamente proporcionales. A más presión, no, inversa. Volumen y temperatura son directamente proporcionales. A más temperatura, más volumen. Y solo queda relacionar la presión con la temperatura, que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si yo tengo un globo y lo caliento, lo que hago es hacer que se muevan más rápido las moléculas dentro de él. Si se mueven más rápido, van a chocar más y más fuerte contra las paredes. Y eso se ve macroscópicamente como un aumento de la presión del globo. Si son directamente proporcionales, P1 partido T1, tiene que ser igual a P2 partido T2. ¿Qué es P1? Problema. A cero grados centígrados, una pelota tiene una presión de 3 atmósferas. ¿Qué presión tendrá a 40 grados centígrados la temperatura lo mismo que antes? Presión 1, 3. Temperatura 273. Presión X a 313. 3,44 atmósferas. Entonces hay que tener cuidado con las pelotas, porque si está todo muy caliente explotan. Una pelota en frío. Es contrario de las pelotas que tenemos nosotros, que con el frío... No, lo mismo, lo mismo.